Hola que tal amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mika Tlax y bienvenidos, el día de hoy les traemos un nuevo juego aquí con mis amigos Amiguitos, el juego consiste en que tenemos que jalar aquí ya el papel, ya tenemos un paso y tenemos que ir jalando y según cuando el agua ya cae y se rompe el papel entonces tiene que ir llevando su premio bocina o nada o sea por ejemplo si se rompe aquí va ganando esto o esto y los cremes mayores son los que cuestan más que son las galletas más y ahora sí, vamos a comerciante ¡Ya se rompió! La lluvia no lo va a permitir No falta agua allá Ya se rompió, ya se rompió ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Me llega! Se hubiera de llegar a la mitad Amiguitos, de ahora sí voy yo Está al revés el papel ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Se va! No, aquí es el papel No, aquí es el papel No, aquí es el papel ¡No! ¡Ah, no! ¿¡Muchas gracias, Rosun? Esa al revés el papel Realmente la 15,000 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿No? ¡Me da, no! ¡Muchas gracias, Rosun! ¡Muchas gracias, Rosu! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Veita vende! ¿Veita vende? ¿Esas botas? ¿Bande? ¿Estas botas? ¿Estas botas? ¿Estas botas? ¿Estas botas? El reto no ve el otro ¡Qué mucamón! ¡Concentración! ¡Dale, dale, dale! ¡No hagas descontentraria! ¡Se va a llegar a la luz! ¡No esperen para ver si ya está! Si llegas, ¡jecha! ¡Mala! ¡No te ganas de esto! 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 ¡No te ganas! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Supita bien de agua! ¡Increíble! ¡Pero sigue enrollando! Si tiene que ir enrollando, no es enrollando. ¡Je теперь! Si es que venga aquí no coges nada, ¿verdad? Claro, no coges nada. No hay nada. Sigue rayando. ¿Y si no se moja y no gano nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa nada más que ver? El ángelo se va más bien, ¿verdad? ¡Ángelo! Es sorprendente. No bajaron la paz porque se va. ¡Míralos míos! 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 Ya, ya se rompió. 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 Ya se rompió.